Neftali, la máquina lirical Sigo contemplando tu foto y no dejo de quererte No he podido dejar de amarte y ahora yo estoy a cada minuto Pensando en ti, mil lágrimas adonan mi rostro El corazón se me acelera cuando tú me acercaste No, no exista nadie como a tú Que me quiera acariciar como tú Que me besa la ley No, yo no, baby yo no te he sido infiel No, 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 te he entendido una trampa Es una mentira cruel, no, no Fue como si me robaste el alma cuando te marchaste en mi vida Me la dejaste vaciando por una intriga Es como una herida sin morfina que me duele y poco a poco me aniquila Ando sumergido ahogándome en tequila Y sé que no es la solución, pero estoy en zona depresiva Solo quiero que me entienda algún día Yo no sería capaz de engañarte ni con Shakira Me acelera cuando tú me acercaste en mi vida No, no exista nadie como a tú Que me quiera acariciar como tú Que me besa la ley Baby no, yo no, baby yo no te he sido infiel No, 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 no Te he entendido una trampa solo No, 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 no Baby, baby, oh Si el mal fuera hecho de tinta y el cielo azul de papel Yo no pudiera escribirte todo lo que siento por ti Se me agotaría la tinta Se me agotaría el papel No terminaría de escribir lo que siento Me tenieron una trampa, esas pruebas son falsas Yo no toqué otra falda, ma Lo que pasa es que yo muero de envidia Porque ya no pudo tenerme y anda de pechar Mis ojos solo son pa' ti, mi amor pa' ti No es el pa' ti ni el caricio, ma Te aseguro que yo sigo sintiendo el sabor a ti Es totalmente sobrenatural Invito Records Sigo contemplando tu foto Y no dejo de quererte No he podido dejar de amarte Y ahora yo estoy A cada minuto Pensando en ti Mis lágrimas arronan mi rostro El corazón se me acelera Cuando tú me acercaste No, no existe nadie como tú Que ni quiera te viciar como tú Que me besara el rey No, yo no, baby yo no te he sido infiel No, no, no Te he encendido una trampa y solo una mentira No, 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 no Mi corazón sigue esperándote en el lugar donde lo dejaste Ven pa' acá, tú sabes que a ti es que te quiero, nena La antología Doble fila coming soon